¿Estuvo mal lo que hizo Dibu Martínez en los penales ante la Selección Colombia en la Copa América? ¿Qué actitud deberíamos tomar los colombianos al respecto? ¿Deberíamos indignarnos y reclamar? ¿O simplemente aceptar la derrota y callar? Comencemos. ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad voy a hablar de ese hecho tan polémico y particular que ocurrió en una de las semifinales de esta Copa América entre la Selección Colombia y la Selección Argentina. Como ustedes saben, este partido quedó empatado uno por uno en los 90 minutos. Fueron a la tanda de penales y allí Argentina se impuso 3 por 2. Dibu Martínez, el arquero de Argentina, atajó 3 penales y se robó todo el show. Pero no solamente por atajar los penales, sino porque a lo largo de toda la tanda todos pudimos escuchar a través de los micrófonos que Dibu se encargó de decirle varias cosas a los jugadores colombianos, cosas fuertes, picantes para amedrentarlos, para intimidarlos, para asustarlos, para meterse en la mente de los jugadores colombianos y desde el punto de vista psicológico hacer que por ahí se pusieran nerviosos y cobraran mal estas ejecuciones desde el punto penal. Esto generó bastante polémica entre muchas personas, tanto en Colombia, en Argentina, en el mundo futbolístico en general y creo yo que en la sociedad, porque esos partidos tan masivos los ve casi que todo el mundo. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Voy a ser muy claro y muy tajante con esto. Para mí es algo completamente válido y normal. Es parte de la dinámica del fútbol, no de ahora. Esto ha pasado toda la vida, muchachos. Ha pasado siempre. Desde 1920 y pico, 1910 en el fútbol amateur, donde ustedes lo vean, siempre ha pasado y seguirá pasando. Es normal. Cualquier persona que tenga un poco de cancha lo entendería. Y no solamente en el fútbol profesional, en la vida. ¿Cuántos por ahí no tienen algún equipo armado con sus amigos del colegio, de la universidad, del trabajo o con sus amigos de la vida en general y van a jugar semanalmente o se inscriben en algún torneo y por ahí en medio del partido contra los rivales las cosas se ponen picantes. Y hay discusiones y hay insultos, a veces incluso peleas. Es algo natural de este deporte. No lo quiero llevar ni siquiera a un aspecto moral para analizar si está bien o está mal. Sí, yo sé que los valores de Dibu Martínez por ahí, algunas fueron fuertes. Sin embargo, esto pasa en el fútbol, en cualquier liga del mundo que ustedes miren. En el fútbol europeo también pasa en cualquier lado. Y no solamente en una tanda de penales. Es tan normal que les aseguro que en este partido los jugadores colombianos por ahí estaban insultando a Messi, estaban tratando de amedrentarlo, le estaban pegando. Lo propio están haciendo los argentinos con Luis Díaz. Lucho Díaz estaba encendido. Para mí fue la figura del partido en los 90 minutos. Ganaba todos los duelos individuales, estaban en un nivel impresionante. Ustedes creen que el chico Molina, por ejemplo, o Montiel, que entró posteriormente, no le estaban diciendo nada para de pronto amedrentarlo. O quizás Otamendi, que es un tipo que tiene más experiencia. Por ahí sí, es algo normal. O Depol, que también estaba por esa banda. Es algo normal, muchachos. Pasa todo el tiempo. Y yo creo que los jugadores ya llegan a un punto en el cual están acostumbrados a eso. A Messi lo estaban pegando y no por eso se achiquitó, no por eso fue para atrás. El tipo siguió y trató de ganar el partido y casi lo hace. El propio Luis Díaz también. Le estaban pegando más de una vez, lo cortaban en la mitad de la cancha para evitar que avanzara. Y el tipo, sin embargo, fue e hizo un gol y siguió encarando hasta donde pudo, hasta donde le dio su físico. Es algo normal en el fútbol. Los insultos, que las cosas se pongan picantes, es algo que pasa todo el tiempo. Son 90 minutos, hay muchas emociones. Hay un estado de furor importante. Y estas cosas suelen pasar. Por esto es una mala persona de Ibu Martínez, para nada. De hecho, a mí me sorprendió un poco, porque lo tenía en una faceta como de un chico más calmado, más tranquilo, muy buen arquero. Lo ha demostrado en la Premier en los últimos meses, en el Arsenal, ahora en el Aston Villa. Pero no lo tenía de esta manera. Sin embargo, creo que la táctica que él eligió, pues, si él creía que le servía, fue más que válida. ¿Le sirvió o no le sirvió? No sé. Es otro tema de discusión. Muchos dirán que quizás sus palabras fueron fundamentales para hacer que los jugadores de la Selección Colombia ejecutaran los penales de forma flojita, pero otros quizás dirán que no. Porque esto no tiene una fórmula absoluta tampoco. El hecho de que un arquero quizás se quede callado completamente, como David Ospina, no significa que por ende entonces los jugadores rivales van a cobrar perfecto. Contra Uruguay, Ospina tampoco dijo nada, y sin embargo logró atajar ahí bien. Y se destacó, y fue la figura de Colombia. No hay una fórmula. No significa que porque vos le grites a los rivales, ya, ya, cobraron mal, hice la mía, voy a atajar el penal. Creo que incluso el jugador de Colombia, que durante más tiempo lo pudo cancherear Dibu Martínez, fue a Borja, a Miguel Ángel Borja, el delantero del Junior de Barranquilla. Porque el penal se demoró en cobrarse, porque el árbitro le dijo algo a Dibu Martínez en ese momento, porque la pelota no se la daban a Borja. ¿Y qué hizo Borja? ¿Qué hizo Borja? Puso la pelota en el punto penal, vino con toda la jerarquía del momento, y le rompió el arco. Y le hizo un muy buen gol. Gran ejecución de Borja. Así debe actuar uno como rival. No hay que indignarse, no hay que ir a reclamar después del partido, no hay que decir nada. En ese momento, si tu rival te está canchereando, tienes que agrandarte, porque eso es profesional, porque estás en tu selección, estás representando a tu país. Eso es lo que se debe hacer. Lo que hizo Cuadrado también, creo que a Cuadrado Dibu no le dijo nada, sin embargo, también puso la pelota en el punto penal y cobró con determinación, con fuerza, como se debe patear un penal en semifinales de una Copa América. Así debe ser. Del otro lado, pues Jerry, Davison Sánchez, Cardona, pues ejecutaron de mala forma. Incluso les digo algo, para mí, el gran mérito de Dibu ni siquiera fue entrar en este juego de palabras. Para mí no fue el gran mérito. Para mí el mérito de Dibu va un poco más allá. El tipo claramente tenía a los jugadores colombianos estudiados. Eso no les quepa ninguna duda. Se los juro. Cuadrado le hace el primer gol a Dibu Martínez, el primer penal. Y Dibu adivina el palo. Es decir, el tipo ya intuía para dónde podría cobrar Cuadrado. Lo que pasa es que un penal, un penal bien ejecutado es casi que inatajable. Y Cuadrado lo ejecutó muy bien y con mucha fuerza. Después va contra Davison Sánchez. Davison trata de emular el penal que había hecho contra Uruguay. Trató de cobrarlo igual. Pero esta vez cobró con mucha menos determinación, con mucha menos fuerza. Dibu se tira ese palo y se lo ataja sin problema. En ese momento los jugadores colombianos ¿qué debieron interpretar? Este tipo, van dos penales, adivinó los dos palos, este tipo nos tiene estudiados. Hay que tratar de cambiar el cobro. No, Jerry Mina fue y cobró igual. Eso es ingenuidad, muchachos. Hay que ser vivos en ese momento. Jerry cobra, lo ataja a Dibu también. El caso de Borja, que ya lo mencioné, ¿qué hizo Borja? ¿Contra Uruguay? Cobró de cierta manera. Dibu se tiró a ese palo porque interpretó que Borja iba a hacer lo mismo. Bueno, Borja fue un poco más inteligente y pateó al centro y le rompió el arco. Perfecto. Eso es lo que teníamos que hacer en Colombia. No lo pudimos hacer. Después del penal de Cardona directamente no hablo porque creo que Cardona con los últimos dos penales que ha ejecutado en Boca en el superclásico famoso aquel y este penal pues ha dejado mucho que desear aparentemente con una displicencia importante a la hora de cobrar. Entonces, pues de ese penal creo que ni siquiera voy a hablar pero mi punto es que también le faltó un poco de viveza a los jugadores colombianos y para mí el gran mérito de Dibu Martínez es que los tenía estudiados y se notó bastante. Pero más allá de eso me parece que el juego de palabras es algo común del fútbol y nosotros como colombianos nos dolió a mí me dolió que quedáramos como unos verdes como unos ingenuos en cierto punto como unos jugadores que no supieron interpretar que el tipo los tenía estudiados y varios de ellos cobraron igual a como habían cobrado antes eso me dolió un poco pero cuando ya se acabó el partido a reconocer que el tipo fue inteligente que estudió a los rivales y a seguir con la vida muchachos no es momento de llorar ni de quejarse por ahí me encuentro hoy con que la red de veedurías ciudadanas de Colombia radicó una queja ante la Conmebol diciendo que debían sancionar a Dibu Martínez por violencia simbólica cada quien es libre de expresar lo que quiera de hacer lo que quiera pero me parece increíble me parece que esto es fútbol hay cosas de la sociedad que quizás ameriten una atención mucho más importante una indignación mucho más grande porque de verdad te indignan pero estos muchachos salen a reclamar por un partido de fútbol muchachos el fútbol es un deporte que nos encanta nos apasiona nos pone con gran emoción pero tenemos que entender pues que hay cosas de la sociedad que de verdad si ameritan ir a poner una queja o ir a reclamar algo un partido de fútbol no y sobre todo porque Argentina lo ganó en términos legales no se robaron nada no hubo nada ilegal por ahí el árbitro quizás si debió haber sido un poco más duro con Dibu Martínez debió haberlo parado y debió haberle dicho ya por favor debió haber tomado el control y la batuta del partido pero no lo hizo y tampoco eso es problema de Dibu si Dibu vio que el árbitro estaba un poco blando con la situación pues él siguió con lo que estaba haciendo porque se dio cuenta que le estaba funcionando ahí pues nada que hacer si el árbitro no impartió justicia que es su deber pues que quieren que les diga yo pero para mí es algo bastante normal en conclusión por último yo creo que algo que es pertinente afirmar porque para mí tiene un poco de sentido y lo estaba pensando recientemente es que este tipo de partidos como lo es una semifinal de la Copa América atrae mucho más público del normal son partidos masivos son partidos que consumen muchas personas incluso en los diferentes países se arman una especie de fenómenos socioculturales alrededor de este tipo de encuentros futbolísticos me refiero a que muchas personas van y se reúnen en torno al partido o asisten a algún establecimiento comercial para ver el partido este tipo de partidos son importantes son muy comerciales y atraen la atención de personas que quizás no consumen fútbol en el día a día que no están todos los fines de semana viendo las ligas de los diferentes países no por ahí hasta ni les gusta tanto el fútbol pero como son partidos muy importantes como involucran al país de cada uno también hay ahí como un sentido patriótico de alguna manera pues estos partidos los acaban consumiendo muchas personas y por ahí también creo que tiene sentido un poco que la indignación por una situación como la de Dibu Martínez pues alcance niveles estratosféricos porque muchas personas de pronto estaban viendo esa situación y son personas que no tienen tanta cancha en su vida no son personas que suelan jugar fútbol que suelan consumir tanto fútbol que entiendan tanto las dinámicas y pues obviamente la indignación pues va a ser mucho más grande quizás para una persona que juegue fútbol que consuma fútbol todo el tiempo pues entenderá que son situaciones que pasan durante los 90 minutos de un partido y que quedan allí allí mueren es algo normal los insultos las palabras hay muchas cosas peores que se dicen también y quedan dentro de la cancha no por eso después hay que salir a decir que Dibu es una mala persona o que los colombianos de pronto yo que sé debieron haber hecho algo diferente no para mí queda allí pasó y pare de contar el nivel de indignación puede que uno quede un poco bravo porque siente que lo cancherearon o que uno fue un poco inocente al no saber responder ante esa canchereada pero pues de allí no debería pasar muchachos la verdad esa es mi opinión es mi posición igual acepto pues lo que piense cada persona cada quien tiene derecho a formarse una opinión al respecto gracias por llegar al final de este video recuerden que si les gustó pueden suscribirse a mi canal y de verdad si lo hacen me ayudarían un montón me ayudarían una banda porque quiero pues formar una comunidad futbolera que pueda crecer bastante y creo que vamos por buen camino pero pues sin duda si me ayudan a seguir subiendo en ese número de suscriptores pues sería excelente para mí recuerden que si les gustó el video le pueden dar like pueden dejar algún comentario o activar la campana de notificaciones para que les avisen cada vez que yo subo nuevo contenido de igual manera me pueden seguir en mis redes sociales aquí en la descripción voy a dejar el link de mi twitter de mi instagram también gracias por consumir mis videos por ver mi contenido recuerden que mi nombre es Juan Camilo Castillo y nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos que nos vemos que nos vemos